Sí, incluso como lo veníamos haciendo desde que empezó el operativo, que le pedíamos a la ciudadanía, ahora sí a todo el visitante local, regional y extranjero, que no hicieran caso omiso de las indicaciones que se dan por parte de los salvavidas. Tuvimos un problema en las zonas de acantilados, a la altura de Calafia, hay unas personas que andaban cerca de la orilla y tuvieron problemas para salir de ella, y uno de ellos perdió la vida. Eran dos personas de sexo masculino, cuando se extrajeron del mar, uno ya venía con problemas sin signos vitales, en el cual se le dio la atención médica sin poderlo recuperar. El otro se canalizó a los servicios médicos en su momento y se fue estable. Igual, aunque fue la playa, donde fue playa abierta, donde estaban los puntos estratégicos de salvavidas, tuvimos bastante movilización, bastante afluencia turística, en la cual estuvimos trabajando en coordinación con seguridad pública. ¿Para qué? Para que demos un buen resultado para lo que habíamos dicho, tener un saldo blanco. Trabajamos de 10 a 6 de la tarde, fueron como al 26 a 27 mil personas, las que contamos en todo el fin de semana, pero no nos rebasó ahí en el trabajo. Fue, trabajamos mucho en lo preventivo, mucho, estuvimos trabajando, monitoreando toda la zona costa, dando indicaciones a todo el turista para que tuvieran precauciones en todas las zonas más, en donde nos podrían dar problemas. Tuvimos alrededor de 26 prevenciones ya reales, en la cual ya tenían problemas las personas para salir del agua, y pues niños extraviados, que igual se canalizó en su momento a sus padres. Pues jóvenes, jóvenes y adultos que en su momento ya tenían días ahí acampando, y que en su momento, por la ingestión de bebidas alcohólicas, agarran valor, y de una manera ya no toman caso de las indicaciones que dan los aloides. Principalmente en la zona costa, las personas que en su momento no hacen caso, hacen caso omiso de las indicaciones, y en su momento tuvieron problemas para salir del agua, y fue lo que más tuvimos en su momento. Pues vamos a trabajar en coordinación con ustedes, con los medios, para que nos apoyen, que le den ahora sí la manera preventiva visualmente, que vean que hay un problema eminente ahí, que no hay resguardo de salvavidas en sus lugares, no podemos descuidar las playas abiertas, para ir a cuidar en lugares donde es muy raro que la gente se meta a nadar. Entonces sí le pedimos que acaten las órdenes, que hay letreros preventivos en su momento, si ya no los miran, ya se extraviaron, pero sí les pedimos que son lugares de peligro, de alto riesgo, porque se pueden resbalar, no tanto ahogarse, se pueden resbalar, y un mal golpe pues se pueden... ... Gracias.